De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco... Estamos, estamos, estamos Esperamos, esperamos, esperamos Y no viene Exacto, ya viene, ya viene Que a veces uno está escuchando y no aparece Dice que pasa Así pasa con el Señor también Quisiéramos que hablara Tiro No, da sus gotitas Sus momentos Para que nos preparemos Y para que estemos también así Como ansiosos de su palabra Y ojalá lo necesitemos de estar ahí Y vamos, vamos llegando Nos falta poquito Espero que los que puedan salir No estén saliendo A comprar A comprar Estén saliendo A visitar A llevar una palabra de consuelo Ir a ver a quien lo necesita Y ver Enseñar Y explicar Que el nacimiento que se está celebrando Esperando Es el niño Jesús Y que el niño Jesús Podemos Así lo hacíamos Nosotros por lo menos Con los niños chicos Decíamos que Es tanto el amor de Jesús Que quiere compartir Con ellos El amor Y les comparte los regalos Un poco mi hija También de repente No sé Cuando estaba en chico Era en su pesebre Cantándole El Cumpleaños feliz Con una torta Los niños chiquititos El cumpleaños El niño Jesús Y después Después venían los regalos ¿Ya? Y los regalos venían El niñito de Jesús Está contento Y los quiere Y quiere compartir Con usted Los regalos Y fija ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo En la casa? Que el viejo Pascuaro ¿Ya? Tradiciones Que nos van quitando Lo más lindo Ten los regalos Si quieres tenerlos Compártelos En algunas partes A mí me tocó Una Navidad En España Haciendo una experiencia monástica Y el día 6 de enero El día de todos los reyes Ese es el día De los regalos Porque es ahí Cuando llegan Los reyes Con los regalos Y en el 24 En la noche Es solo celebrar El nacimiento De Jesús Ojalá Pudiéramos Ir Haciendo ese cambio Pero si no Hagamos el cambio Hagamos Compartamos Pero primero Que los regalos El cumpleaños Del niño Jesús Antes que los regalos No tengo para torta Un pastelito No tengo para pastel Una velita Cantemos Y prendemos una velita Y le cantamos El cumpleaños El día de Jesús ¿Ya? Y después Compartamos El amor Con los regalos No nos demos No nos dé vergüenza Hermano Hermano Ha querido hacerlo Así que Veamos hoy día Que nos fortalece Esta palabra Nos va fortaleciendo Nos va fortaleciendo Porque nos va regalando Carisma Que nos pueden dar Y por eso Tenemos acá En el Salmo 113 Que como siempre El Señor Nos abre el corazón Y nos dice Bendice Alma mía Al Señor No te olvides De sus beneficios Él perdona Todas tus culpas Y sana Todas tus enfermedades Él rescata Tu vida De la tumba Y te colma De amor Y de ternura Sacia De bienes Tu existencia Y te rejuvenece Como un águila Palabra de Dios Él perdona Todas tus culpas Él las perdona Ya las perdonó Ya pagó En la cruz Y nos da un ejemplo Que tendría que hacer Igual Que nosotros Debiéramos perdonar Igual Hermana Hermano Querido Pero que hacemos Nosotros Perdonamos No Perdona la boca De nuevo Como le dijo A Nicodemo Nos rejuvenece Si estar con el Señor Estar una vida Joven Eterna Siempre Que los años Pasen Pasan Se nota Se nota Bueno Pero internamente Estamos jóvenes En el Señor Porque nos da esa vida Esa alegría Que debemos mantener Y nos regala carisma ¿Ya? ¿Y qué es lo que son los carismas? Mira Lo que nos dice acá Nuestro querido padre En el librito Cinco minutos Del Espíritu Santo Nos dice Un carisma Es una capacidad Que el Espíritu Santo Bendice Y utiliza Para que hagas El bien A los demás Es un carisma Que el Señor Te regala Un don Pero no para que Tú te enorgullescas Sino para que Lo pongas En el servicio De los demás Así que Digámosle Señor Confío En que me vas a ayudar A ayudar A los demás El blanco y el azul Se tejen Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor De la Candelaria Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Donde brilla el sol Con tus senos como pueblo Hasta el Señor El blanco y el azul Tienes con tu alma De la Candela De la Candela Padre del Sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video